Bueno, saludos mi gente y bienvenidos aquí a otro video con Iván Colón, el Giga, si todavía no lo has hecho, síganme en mis redes sociales, el Giga 947, el Giga en Facebook y Giga Byte Podcast, mi gente, esta es la semana Summer Game Fest, muchísimos anuncios y por supuesto, uno de los anuncios grandes que vimos esta semana fue el Xbox Game Showcase, que lo estuvimos cubriendo durante el día de hoy, 9 de junio, y también el Call of Duty Direct, que estuvo pegadito, estuvo ahí justo después de que terminara el Showcase, dieron detalle el nuevo de Call of Duty Black Ops 6, está espectacular, tenemos fecha, viene el 25 de octubre, por supuesto, antes de que se olvide, gracias a la gente de Monster Energy, que siempre me estaba apoyando aquí en todo mi contenido, pero el juego Call of Duty Black Ops 6, como les dije, va a estar llegando el 25 de octubre, el 28 de agosto vamos a estar viendo el modo multijugador, y ya confirmaron que para todo el contenido que va a estar tirando, incluyendo el beta antes de que lance el título, va a estar llegando simultáneamente para todas las plataformas, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Series X, PC, etc. Así que eso es básicamente una de las cosas que se mencionó, pero también, luego del Call of Duty Direct, especificaron cómo va a estar funcionando el juego a través de Game Pass y todos los diferentes tiers que tiene Microsoft. Así que, entre las cosas que estaba mencionando, básicamente Game Pass Ultimate va a ser la mejor opción que tú vas a tener para poder disfrutar de todos los diferentes modos del juego, incluyendo la campaña, el multijugador y los zombies. Esto te va a otorgar también el Digital Cross Bundle Edition, que puedes jugarlo en Xbox One o el Xbox Series X, además de PC, a través del Microsoft Store. En caso de Game Pass PC, tiene acceso a todo, a la campaña, multijugador y a los zombies, por supuesto, solamente en PC, a través del Microsoft Store. Entonces, aquí es que cambia un poquito las cosas, porque con Game Pass Console sí vas a tener acceso a la campaña de Call of Duty Black Ops 6, pero no vas a tener acceso al multijugador ni al zombie, a menos de que haga una de dos cosas. Puedes hacer un upgrade para Xbox Game Pass Ultimate o puedes coger Game Pass Core, que te permite entonces jugar a esos modos multijugadores. Sería un costo adicional, por supuesto, pero tienes la opción de hacerlo de esas dos maneras. En el caso de las personas que solamente tengan Game Pass Core, que son la gente que tiene solamente la versión de Game Pass para multijugador, obviamente si tiene el juego, si lo compra o lo tiene en otros los tiers, vas a poder jugar multijugador, porque esto es lo que te permite hacer este modo o este tier, pero no vas a tener acceso al juego. O sea, que el juego básicamente no va a ser tuyo, no va a poder descargar con Game Pass Core, solamente lo va a poder utilizar para entonces básicamente abrir la opción del multijugador. O sea, que la mejor opción para gamers en consolas específicamente es Game Pass Ultimate. Si tienes Game Pass PC, pues entonces eso es otra historia totalmente, porque no te interesa, posiblemente no te interesa el renglón de consolas, pero así es la manera que va a funcionar. Game Pass Ultimate, la mejor opción, tienes todos los modos. Game Pass Console tiene la campaña. Necesita entonces hacer upgrades o para añadir el core o para tener Ultimate, para poder entonces jugar el zombie y el multijugador. Y la versión de PC, pues básicamente te trae la campaña multijugador y los zombies, todo en un solo package, exclusivamente a través del Microsoft Store en PC. Así que eso es lo que están diciendo ahora mismito, eso es la información que tenemos oficial de cómo va a estar funcionando Call of Duty Black Ops 6 en PC. Así que mi gente, recuerden, quiero ver sus comentarios, quiero saber qué piensan de esto, qué pensaron del showcase de Xbox y también del direct de Call of Duty. Para mí todo es súper cool, yo pienso es de las mejores presentaciones que ha tenido Microsoft, pero recuerden que también el lunes 10 de junio a las 2 y 30 pm me voy a estar conectando para hacer un live reaction del Ubisoft Forward. Esto es básicamente el último evento grande ya confirmado que tenemos para esta semana Summer Game Fest. Todavía queda Nintendo por anunciar que es lo que van a estar haciendo con su Nintendo Direct, pero por el momento lo único que tenemos ahora es el Ubisoft Forward, así que va a estar bien interesante. Los espero mañana a las 2 y 30 pm, así que síganme en mi canal de YouTube, el Giga947, activen la campanita por Facebook, también los veo por ahí, por Instagram, por X y por Twitch. Así que como les digo siempre, muchas gracias a todos ustedes por dar apoyo y como les digo siempre a todo el corillo que se me conecta aquí, seguimos jugando.